A la entrada del barrio de Curundú, se fue a encontrar con el lugar donde se quemaron unas casas, donde murieron, la peguaron la vida, cuatro niños. No se fue al encendado como se encendió, porque había capullos de maíz de las casas. Fue algo muy feo, donde peoró la vida una compañera mía. Sobre la basura de Curundú, es algo que afecta a los moradores que viven alrededor de ella. Es algo muy feo, porque las personas que tienen que recoger la basura no la recogen a tiempo, y eso afecta a todos los que vivimos alrededor de ella, y eso trae mosquitos de ajícti, y trae otras cosas, otros roedores malos que habitan cerca de la basura. En Curundú hay un señor muy conocido, llamado Pintado, que vive en la entrada de Curundú. Curundú es un señor muy, muy trabajador, que vive en una casa que todo el mundo le llama basurero, pero es tu casa, y él la mira como su casa y no como un basurero, como las personas dicen. Los bolleros trabajan diariamente al lado del río, y tiran capullos y toda clase de basura, y eso contamina el río. Los bolleros son personas luchadoras, es verdad, pero ellos hacen cosas que dañan la naturaleza, que dañan la parte de Curundú. Las pandillas son las que dominan ahora mi moribet. No pueden ni salir porque con miedo te te hagan, te pase algo, o te caiga una bala loca. Si tienes que salir, tienes que salir con miedo. Y tienes que tener una hora exacta que no sea en la noche para que no te hagan daño. Ahí están sus grafitis, como para que vean quiénes son los que mandan en el gueto. La constantina de la cortina de la cortina del corazón para que no sea en la brute. Bueno, solo les llamé a los arraficos y estánowany en el gueto. Bueno, te gusten pero No tengo poco sabía de que caballera aquí, pero loünkü. Gracias por ver el video.